Ya no quiero pensar en amores Yo quisiera ser un adivino Y saber lo que quiere mi amor Si es niñita o si es hombrecito O los dos va a tener más valor Ya llegó la cigüeña A decirme que pronto vendrá El encargo que le hice a mi prieta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya no quiero pensar en amores Porque tengo el que a mí me tocó Ella viste en un jardín de flores Y con ella me conformo yo Yo quisiera ser un adivino Y saber lo que quiere mi amor Si es niñita o si es hombrecito O los dos va a tener más valor Ya llegó la cigüeña A decirme que pronto vendrá El encargo que le hice a mi prieta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?